¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hoy os traigo aquí un vídeo súper esperado y muy interesante y hoy os voy a hablar sobre las inundaciones en Finlandia. Las inundaciones aquí son muy comunes en estas fechas de primavera cuando se está derritiendo toda la nieve y bueno, os voy a explicar un poco por qué suceden estas inundaciones. ¿Os acordáis en otoño que os dije que estos caminos que se llaman Bitkosbu en finlandés? Pues ahora os voy a decir para qué sirven. Y es para esta época que están todas las inundaciones pues hacen estos caminos para poder caminar por el Sender y por todo porque si no, no se podría caminar. También sirven para los pantanos, pero yo eso os lo expliqué en el otro vídeo. Pero bueno, ya habéis visto cómo son estas inundaciones. ¡Gracias! Una semana y media o dos pero al final se van y pues los finlandeses están acostumbrados a esto porque es algo que pasa todos los años en estas fechas. Comienza a mediados de marzo cuando las temperaturas superan el cero. Superan el cero entonces la nieve comienza ya a derretirse. Pero ¿qué pasa? Que por la noche vuelve a congelarse porque todavía no hay sol por la noche. Se vuelve a congelar y se convierte en un hielo muy resbaladizo. Después ya cuando ya hay sol por la noche la nieve comienza a derretirse a una velocidad impeíble. O sea que a lo mejor en dos días ha bajado 30 centímetros el nivel de nieve. Y claro, más las lluvias de primavera porque aquí es como en todo el mundo que en abril agua es mil pues se causan estas inundaciones tan grandes. Pero como os he dicho ya un millón de veces en este vídeo las inundaciones son normales y los finlandeses están acostumbrados a esto. Incluso las plantas las plantas que están por aquí que están por cerca del río ya están preparadas y acostumbradas a esto y son plantas especiales que han evolucionado para poder estar bajo el agua durante este tiempo. Las inundaciones son comunes también en otros países donde nieva como por ejemplo Suecia, Rusia, Noruega... labour hours or older y así es fresco una spectacía el agua el agua si o a give o o o Y espero que os haya gustado este vídeo Si es así, darle a like, suscribiros al canal Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau